Muy buenos días, tardes o noches. Un saludo muy cordial de todo el equipo de trabajo de mi casita, de la promotoría, de la dirección, de la coordinación de inicial, de las auxiliares y de cada una de las maestras de inicial. Somos un gran equipo que seguimos trabajando por cada uno de nuestros niños y sus familias que depositaron su confianza en nosotros. Les saluda el director Tomás con mucha alegría y transmitiéndoles la motivación necesaria para poder continuar con nuestro trabajo académico. Iniciamos el año escolar con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos habíamos preparado bien para poder prestar un buen servicio. Habíamos incluso hecho mejoras en nuestro jardín. Hemos tenido una emotiva fiesta de bienvenida donde nuestras maestras y nuestros auxiliares dieron la bienvenida a cada uno de nuestros pequeños. Y de pronto, casi sin creerlo, nos dimos con la noticia de que teníamos que suspender las clases, cerrar nuestro jardín, por esta enfermedad que afecta a todo el mundo y también a nuestro país. Se truncaron nuestros sueños, pero no bajamos los brazos. Rápidamente reaccionamos con la idea de no parar, de lograr que nuestro jardín siga abierto, aún en la distancia, de que nuestros niños no podían perder el año y nos pusimos a trabajar. Desde un primer momento, nos dimos cuenta que las condiciones académicas habían cambiado y que ahora el canal de comunicación entre los niños y sus maestras eran ustedes, los papás y las mamás. Nos dimos cuenta del rol protagonista que les ha tocado enfrentar estos días y agradecemos de corazón el esfuerzo que están haciendo para lograr un desarrollo integral de cada uno de nuestros pequeños, por motivar a cada una de sus habilidades. Esto está siendo un reto el acompañar y monitorear el proceso académico de sus hijos. Para muchos de nosotros está siendo la oportunidad para que nuestros niños adquieran más autonomía y otros seguro que están preocupados por pensar que no van a poder satisfacer todas las necesidades pedagógicas de sus hijos. Todos los especialistas han indicado que el apoyo de los padres en esta época será fundamental para el aprendizaje escolar de los menores. El papel de los padres es primordial, no tanto para enseñarles, sino para guiarlos y facilitarles su aprendizaje. Los papás y las mamás cumplimos un rol fundamental apoyando a nuestros hijos, acompañándolos, monitoreándolos con paciencia, con respeto, con cariño, para que aprendan lo mejor posible, teniendo en cuenta siempre papás que cada niño aprende de una manera diferente. Sí les puedo decir que sin ustedes, queridos papás y mamás, nada de esto sería posible. Nuestro jardín ha elaborado un plan de trabajo que ha sido remitido a la UGEL respectiva para su aprobación, donde hemos especificado cómo estamos trabajando. Hemos elaborado horarios de trabajo semanales, donde hemos incluido las principales áreas curriculares, siempre respetando el tiempo de atención de los pequeños ante la pantalla. Está claro que no puede ser lo mismo el tiempo de trabajo como si fuera una clase presencial. Lo primero que hemos hecho ha sido trabajar un plan de contenidos diarios a fin de que sean aprovechados por nuestros niños para producir aprendizajes significativos. Las maestras están brindando una serie de estrategias, herramientas y materiales que facilitan a nuestros niños la adquisición de conocimientos, de habilidades y destrezas. Este plan de contenidos lo estamos desarrollando mediante cuatro modalidades. Primero, la utilización del aula virtual RIDA, donde las docentes de forma periódica utilizan para subir fotos, canciones, hojas de trabajo, todo material que ayude al aprendizaje de los niños. También, estamos teniendo sesiones de aprendizaje de clase de clase vía Zoom con un contacto directo con los niños. Cada sesión queremos que sea lo más variada y divertida posible, planteando actividades a fin de que nuestros niños desarrollen todas sus habilidades. también, estamos desarrollando sesiones y contenidos con videos elaborados por las propias profesoras. Y por último, nuestros proyectos de aprendizaje. nuestras sesiones siempre responden a los momentos pedagógicos con actividades de inicio, de desarrollo y cierre y en cada una de ellas pretendemos priorizar la participación activa de nuestros niños, pues ellos son los protagonistas de su aprendizaje. Al igual que los videos que tienen el mismo propósito de desarrollar un tema como si fuera una sesión de aprendizaje. En cuanto a los proyectos que empezaremos a desarrollar están enfocados en los intereses y situaciones relacionadas con todo lo que estamos viviendo durante estos días. Queremos poner mucho énfasis en el desarrollo personal, en la ciudadanía, en los valores tan importantes en estos tiempos complicados que como niños ellos no entienden pero que les ha tocado vivir. Es a partir de esta problemática que se irán articulando las áreas de personal social, de comunicación, de matemática y psicomotricidad. También estamos preparando un conversatorio vía Zoom de cada una de las aulas con sus maestras con la finalidad de que ustedes puedan resolver algunas dudas en lo académico. También para que les expliquen cómo va a ser la evaluación de nuestros niños ya que tenemos que elaborar un informe del avance de cada uno de ellos al final del año académico. Compartimos sus preocupaciones. Conocemos y compartimos cada una de sus preocupaciones personales y familiares. Les mandamos una circular donde queríamos estar al lado de cada uno de ustedes. Es verdad que estamos lejos pero estamos unidos más que nunca tanto el Departamento de Psicología como las áreas de Administración y de Secretaría las estamos poniendo a su servicio para cualquier duda, aclaración o solicitud. Hemos ofrecido también los correos personales tanto de promotoría como de la dirección porque queremos escucharlos uno por uno. Yo personalmente no soy partidario de las solicitudes de grupo. Nos interesa y me interesa conocer el caso particular y tengan la certeza que siempre los voy a atender, los vamos a atender con un criterio de humanidad. En estos momentos todos tenemos que ser muy solidarios. Tenemos que seguir adelante dando lo mejor de cada uno de nosotros. La familia Mi Casita seguimos trabajando bien papitos y mamitas les deseo todo mi cariño y de todo el equipo de nuestro jardín deseándoles muchas bendiciones y no lo olviden nuestro jardín está más abierto que nunca.